¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión me acompaña un muy buen amigo que de hecho ya tiene rato que no nos acompañaba. Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias Paco, gracias a tu público y pues gracias otra vez por esta invitación que sabes que me da gusto estar contigo. Y por qué no, también felicitarte por este nuevo alcance, esta nueva meta que has tenido de los 100 mil suscriptores en YouTube. Gracias amigo, la verdad es que para los que son nuevos en el canal, Luis estuvo con nosotros desde los primeros capítulos, si no me equivoco, creo que es el número 8 por ahí, 7. Entonces me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros. Antes de empezar, Luis, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Pues en mis redes sociales me pueden encontrar como mi nombre, Luis Sinoco, Instagram, Facebook y YouTube. Perfecto, para la gente que también es la primera vez que nos ve, Luis pues también se dedica a crear contenido, su contenido es de humor, la verdad es bastante divertido. Le recomiendo que vean su contenido, ya saben que dejo los links aquí en los comentarios, también en la descripción para que puedan conocer su trabajo y que Luis vea también el apoyo que hay por parte de la comunidad. Y bueno, también antes de empezar de esto, también le digo a la gente que si aún no nos sigues, te suscribas en el canal o si nos escuchas por Spotify, también nos puedas seguir por allá. Recomendarles amigos, y esta vez lo quiero mencionar antes, si aún no nos sigues en Instagram, te hago la invitación para que también nos puedas seguir por allá. En Instagram he estado haciendo un montón de preguntas para todas las personas que van a venir a grabar con nosotros. Hace unos días publiqué acerca de un capítulo de una persona que se dedica a embalsamar cuerpos, entonces todas las preguntas que yo le hice a esta persona lo posteé en historias de Instagram para que tú también me mandes tu pregunta. Ahí te puedes enterar de varios adelantos de nuevos invitados, entonces si aún no me sigues, te hago la invitación para que me busques. Entonces, en todas las redes estamos como Podcast Extra Anormal. Y bueno, antes de empezar también, comentarles que no se vayan, quédense hasta el final, porque les traigo dos historias que vienen de la mano, que están bastante interesantes y que de hecho, una tengo la certeza de que es real. La otra es una historia que también me llega, pero lo que me impresiona es la gran concordancia que hay entre una y otra, tienen que ver con el fenómeno de las brujas. Brujas son este tipo de situaciones que se dan en pueblos, en lugares ya muy alejados de la ciudad. Entonces, no te vayas, quédate hasta el final, porque el tema de la noche es, le salvé la vida a una bruja. El pueblo la quería linchar. Entonces está bastante interesante esa historia. Bueno, ahorita las voy a platicar. Y bueno, antes también de comenzar, pues aquí la persona que me acompaña, que es mi buen amigo Luis, pues él trabaja también con esto, que es la recolección de basura en el turno nocturno. Entonces, dije, estoy casi seguro que le ha de tocar alguna situación paranormal o extraña, ahora sí que ejerciendo este oficio. Entonces, no sé si estoy equivocado, Luis. No, pues es que no estás equivocado. Tienes toda la razón y un sinfín de cosas que han pasado. Vamos a arrancarnos, Luis. Entonces, normalmente le digo a la gente, si creen lo paradormal, bueno, Luis ya no es primer invitado. Aquí la pregunta sería, ¿qué cosas has visto dentro de tu trabajo? Ok, pues mira, para empezar es una pregunta que la mayoría de mis conocidos, familiares y amigos me han preguntado. Oye, ¿qué te has encontrado ahí en tu trabajo, en la recolección de basura? Y obviamente siempre respondo un sinfín de cosas, de todo lo que tú te puedas imaginar, tanto nuevo como usado y pues todavía que está en función, ¿no? Ok. Pero también hay cosas extrañas que nos hemos topado y una en lo particular que me ha pasado a mí, en lo personal, que estuvo muy cañón. Neta. Adelante, hermano, adelante. Pues mira, cerca de, para los que son de Tuxepet, de la ciudad de Tuxepet, Oaxaca, hay un parquecito conocido como Parquecito Carranza. Ah, ya. Por ahí me encontré lo que es, eh, como un costalito, un como costalito rojo, pero pues yo sentía como piedritas, dije, diamantes. Enseguida dije, guau, diamantes, me lo voy a guardar y ahorita lo voy a abrir. Perlas o algo. Ajá. Entonces seguimos recogiendo la basura y ya en una parte de, de que, que no estábamos recogiendo, que estábamos, que estábamos, que estábamos, que estábamos, que estábamos compactando la basura, agarro yo el costal. Y lo, lo, lo rayo con la calle, o sea, lo, lo empiezo a raspar, perdón, para que se rompiera el, el, la bolsita. Ajá, la bolsita, ¿no? Y en eso, pues digo, guau, ¿no? Entonces empezó a salir un olor que yo después me di cuenta que mis compañeros ya se habían dado cuenta. En ese momento saco como que huesitos, pero no sabía si era huesitos de animal o de persona, porque eran muy pequeños. Y, y sale, espera, veo que había tierra y dentro de la tierra había una tipo moneda muy brillante, pero era como un domo también. Era plana por enfrente y un domo en la parte de atrás, color negro o morado. Pero en la primer parte, en la parte de enfrente, estaba muy brillosa y dije, guau, ya tengo para hacer un contenido. Y yo así de... ¿Para un video? Ajá, dije, guau, qué tal si esto vale mucho. Y yo estaba, te lo juro, estaba mollido. ¿Pero no te llamó la atención que primero viste huesos? Te dije, o sea, te digo que al momento de abrirlo como que me quedé mollido, o sea, que no, no, no me di el riesgo. Ajá, el riesgo, la situación, no estaba consciente, como que me fui de lo sorprendido que estaba. Y veo que la moneda está plasmado lo que es Satanás con un pentágono. Ok. Entonces, lo vi y dije, no, o sea, estaba yo muy sorprendido que yo estaba mollido. Y yo estaba pensando, guau, o sea, estaba así como que... Te quedaste como ido. Ajá, cuando en eso, pues voy colgado ahí en el tubo del recolector y un compañero y mis compañeros, o sea, me estaban, guau, me estaban empujando, ¿no? Y yo así de guau, guau, guau. Y hasta que me tiran la moneda, me dice, guau, esa madre es brujería. Dice, tira eso, guau, la ha muerto. Y yo, fue donde reaccioné y en efectivo olía como que ha muerto. O sea, te arrebataron la moneda de la mano. Sí. Y la aventaron, vaya. Sí, y fue como que reaccioné y yo dije, si es cierto huele, o sea, ya empecé a sentir el olor que desprendió la bolsita. A la vez, fíjate que yo he estado presente cuando personas encuentran trabajos de brujería. Y sí, lo primero que dicen es, no lo agarres, cabrón, no lo agarres porque es peligroso. Las personas que me ha tocado ver lo agarran con palitos, lo agarran como con guantes y tratan de no tener un contacto directo. Y si lo abren, lo hacen de una forma muy delicada. Pues vaya, primeramente para sacar y romper con todo ese trabajo y después quemarlo. Pero manches, aquí tú lo agarraste directamente con la mano, se regó. De hecho, ajá, tenía, pues usamos guantes, ¿no? Y en lo particular me dijeron, oye, ¿te vas a llevar los guantes? Y le digo, no, pues agarré y los tiré. Bueno, menos mal, tenías guantes, cabrón. Ajá, sí, entonces fue una de las cosas que sí me... No tanto por lo que era, sino por cómo yo me sentí bien ido, o sea... Sí, o sea, como que entras en un trance. Ajá, entonces sí, fue como que... No hubo una foto ahí de casualidad. De hecho, es que fue todo rápido, que cuando yo quise, o a lo mejor pensé en tomarle fotos, pues fue que me tiraron la moneda, ni cómo recogerla de nuevo, ¿no? Sí. Porque, pues, ya me había dado cuenta de lo que era. A la vez, a los trabajos de brujería. Sí. Entonces, es algo que, pues, hay testigos y cada vez que nos reunimos nuestros compañeros, ellos mismos respaldan esa historia porque ellos estuvieron ahí. No, no, sí pasó eso. ¿Qué crees que hubiera pasado si eso te lo hubieras llevado a tu casa? Qué buena pregunta, ¿eh? Nunca me hubiera imaginado qué hubiera pasado, te lo juro. Es la primera vez que alguien me lo dice y, guau, no sé. Digo, porque afortunadamente la curiosidad te ganó y ahí quisiste investigar y ver qué era, güey. Pero si se te olvida llegando a tu casa. Sí, es que fíjate que yo soy muy así, no pienso luego las cosas, ¿no? Y luego sí me lo hubiera llevado, la verdad. Pero, pues, gracias a mis compañeros fue que lo dejé. No, y sobre todo si vives con alguien más. O sea, es como adquirir una maldición, básicamente, ¿no? Adquieres una maldición, pues, quién sabe para quién era. Inicialmente, si me dices que era tierra, me viene a la mente tierra de pandeón. Sí. Huesos o son, muy probablemente, no creo que sean animal, probablemente sean, pues, dependiendo del trabajo o la intensidad de este, es el tipo de hueso que ellos ocupan. Pero, no, manches, qué tremendo. Yo sabía que, digo, entre la basura, pues, te puedes encontrar un buen de cosas. Pues, aquí no estás poniendo el ejemplo, pero algo más, Luis, hay una experiencia más que tú digas esta stack de locos. Pues, mira, esa vez estaba platicando con un velador que estuvo en el basurero, en el basurero municipal. Entonces, este, me comentaba que un día llegó un chofer de ahí de nuestra área a, pues, obviamente, a tirar la basura. Pero, ¿qué sabes? No, nada más iba él, es que normalmente siempre lleva a un chalán para que ayude a abrir la toma. Entonces, fue él solo, ¿no? Entonces, él dice que al momento de querer tirar, alzar la tapa para tirar la basura, que se le subieron unos niños atrás del camión y que empezaron a saltar. Entonces, él dijo, no, manches, ¿qué voy a tirar ahí? Y se regresó a donde estaba en la oficina del velador. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? No puedo tirar la basura porque hay unos niños que se subieron a estarme moviendo el camión. Sí. Y, pues, ¿cómo? Y el velador le dijo, pues, que ahí no hay nadie. O sea, está ahora. Y en la madrugada. Ah, ok. Ajá, o sea, en la madrugada fue como que, ¿cómo va a haber niños ahí si, pues, es el basurero, ¿no? Y, pues, eran como las dos o tres de la mañana. Y ya fue, este, el velador con el chofer. Y ya se subió y vamos. Entonces, no pasó nada, pero al momento de, pues, ya salir, que empezaron a escuchar risitas de niños. Y, pues, me da a entender que eran unos chaneques. Los chaneques, ¿no? Los famosos chaneques. Mucha gente, bueno, el tema de los chaneques lo hemos venido hablando ya desde, creo que desde que empezó el proyecto. Pero mucha gente me dice, ¿qué son los chaneques? ¿Qué es eso? Porque el término, pues, no es tan popular. Digo, es un término que creo que únicamente se ocupa en México, si no me equivoco. Pero los chaneques es un tipo de duende. Es un tipo de duende que aquí, en México, pues, se conoce bastante como un ser muy travieso. Un ser que lo asemeja mucho con seres de la naturaleza, que tienen a ser travesuras, se representan como niños que andan desnudos. Algo otras personas dicen que tienen los pies al revés. Hay muchas formas en que la gente asegura haberlos visto. De hecho, aquí los que ya llevan rato en el proyecto, pues, sabrán que he estado hablando con personas que, pues, han visto a este tipo de seres. Los han podido percibir. Y sí, o sea, realmente es como tú lo describes. Son este tipo de seres que son bien desastrosos. Les gusta mucho hacer travesuras. Son muy pesados. Y, mamá, ¿no le pasó nada a tu compañero? No, no le pasó nada. Pero tú te has topado con algún chaneque. Fíjate que, mira, de niño me tocó verlos, este, por parte de mi familia, mi abuelita los vio. De hecho, mi abuelita fue una señora que ella, cuando era niña, los veía, pero los veía de una forma tan explícita que cuando me lo contaba me asombraba. Y esto también lo conté anteriormente en otros capítulos ya muy antiguos. Ella vivía en esta colonia, no puedo decir el nombre, pero en esa colonia que, ¿dónde? Ah, pues, ¿dónde fuiste a grabar la primera vez? Este, que ves que el río pasa en la parte de atrás. Entonces, ella veía siempre que en su ventana había unos niños encueraditos que estaban jugando cerca de un pozo. Y todo el tiempo le decían, ven, vamos a jugar, ven. Y una vez sí logró como que caer, salió. Y ella cuenta que entró en un trance donde no veía por dónde caminaba. Y ella dice, yo veía un campo abierto muy bonito. Y la realidad es que iba pasando por un camino muy pedregoso. Había espinas, iba descalza. Sus vestiduras ya se habían rasgado, ya iba lastimada de las piernas. Habló que era una niña de apenas que 6, 7 años. Entonces, una persona, un campesino, la logró ver. Dijo, se la están llevando los chaneques. Porque es lo que popularmente se conoce, que se llevan a los niños para volverlos como ellos. Entonces, esta persona se cambia la ropa al revés. Se pone el sombrero al revés. Porque supuestamente es como, es una forma como de repelerlos. Corrió hacia ella y logró detenerla. Entonces, cuando ella es tomada por ese señor. Es como si un velo se le cayera de los ojos y se diera cuenta. Que no iba por un camino como ella lo veía. Incluso se vio ya las pernas bien arañadas de ramas, de espinas. Pero fíjate que a mí me tocó una vez. Y eso también ya lo conté. Cuando fue exactamente el año pasado. Que me tocó ir a trabajar en el campo. Y es una zona donde hablando con otros invitados que viven por ahí. Me han confirmado que es zona de chaneques. Entonces, es aquí en la colonia. Ah, y la que está enfrente de donde antes yo vivía. Que hay puro campo abierto. Que hay platanares. Mucho monte. Y a mí nada más me tocó que me apedrearan en una mañana. Eran como las... Exacto. Todavía, todavía no amanecía. Por eso te lo preguntaba. Porque, bueno, el tramo que es de ahí del ejido Sebastopol al basurero. Está muy pesado. Entonces, también me han contado los mismos choferes. Que cuando vienen de regreso o cuando van. Luego le salen, por ejemplo, una llanta a mitad de camino. Ala, ese. Entonces voltean a ver y dicen. Y ven que son unos niños. Entonces, cuando ellos me contaban cosas así. Yo me acordé de que cuando fui a botar con un chofer al basurero. Vi que un niño nos aventó una botella de vidrio. Como de jugo, de vidrio. Nos las aventó. Pero, pues, por suerte pegó en la parte de un costado del camión. Entonces yo volteo a ver cuando ese niño nos las aventó. Porque dijera, esto se vio muy explícito así. De que estaba a un lado de la carretera. Pero en ese momento yo no pensé que fuera un chaneque. Yo dije, pues, es un niño de aquí cerca. Pero cuando me contaron eso de que les aventaban cosas. Dije, no manches, era un chaneque. No, ¿y cómo lo viste? ¿Cómo era? Pues, es que literal. Como un niño. Y me acuerdo que llevaba un short rojo. Sin playera. Y, o sea, me puse a pensar. Si es cierto, ¿qué va a hacer un niño a la orilla de carretera? En ese entonces todavía no estaba muy poblado lo que es ese tramo. Ahorita ya hay casas y todo. Pero sí, me queda así de que a las 2, 3 de la mañana. Un niño aventándonos una botella. Y es que, vuelvo a lo mismo. Es la zona cerca de donde pasa esto. O sea, eres como la tercera, cuarta persona que me cuenta algo similar. Dentro de un lugar donde a mí me tocó vivir algo. Entonces, estoy seguro que ese lugar es zona de chaneques. O sea, ya estaba confirmado. Me lo vuelves a confirmar. Pero, eso es que, no sé. No sé qué tiene que ver el lugar para que, pues, se den ese tipo de manifestaciones. Dentro también de las labores que tú haces, Luis. Te ha tocado ver algo que, digo, ya nos estabas contando. Pero adicional, como que te, no sé. Te haya dejado o marcado o te haya dejado un susto que hayas llegado a tu casa y digas qué fue lo que pasó o por qué estaba esto así. No lo sé. ¿Algún tipo de fenómeno raro? Pues, mira, ahí en donde nos juntamos, los recolectores y todo eso, antes, hace un par de años, había un árbol de almendra. Pues, estaba muy grande. Y comentaban, comentan por ahí que los compañeros que siempre veían un señor de sombrero. Pero así, de repente, o sea, ya, que será tres de la mañana a la hora que regresábamos de votar. Tres, cuatro de la mañana y que, es que ahí luego se juntan los perros. No sé por qué siempre llegan ahí, a lo mejor porque huelen el olor a la basura. O a lo mejor van restos de comida. Exacto. Entonces, siempre, pues, como común siempre se ha escuchado, ¿no? Que a tal hora se empiezan los ruidos de los perros. Pero sí, literal, ahí los perros a tal hora empezaban como que se ponían inquietos. Entonces, a mí nunca me tocó ver nada ahí, pero la mayoría sí me contaba ese tipo de cosas. O sea, que veían a un señor con sombrero. Sí. Y, pero, ¿estaba con los perros o estaba...? No, no, no. O sea, estaba como que parado cerca del árbol. Es lo que cuentan. Ok. Que veían la sombra y que por ahí pasaba, ¿no? Y los perros alborotaban. Dice, ajá, a cierta hora. O sea, no era común de que, ay, a cada ratito. No, siempre despuesito de las tres. Eso es que es la hora en la que se cuenta, ¿no? Que pasan las cosas. La hora inversa a las tres de la tarde, que es cuando supuestamente Jesús, pues, muere. Y es, digo, es como popularmente se conoce, ¿no? Y otro tipo de cosas que también han pasado, y no sé si lo pueda contar, porque sí son cosas a veces fuertes, ¿no? Tú dale, yo me encargo de censurar palabras. Tal vez no sea algo paranormal, pero sí te quedas con esa duda, ¿no? De qué pasó ahí o qué onda, ¿no? Pues nosotros vamos trabajando normalmente en la recolección de basura, vamos tirando la basura. Pero luego hay ciertas personas en camionetas que se paran y nos pitan, hey, vamos a echar esta basura. Ajá, la echamos, ¿no? No la revisen. Ah, la bestia. Y, pues, ellos mismos echan las bolsas de basura. ¿Grandes? ¿Pequeñas? Ajá, entre medianas y grandes. Ajá, y echan, pues, obviamente las bolsas y tú te quedas así de, pues, obviamente no la voy a revisar. Y obviamente no te ve o no, o sea. Ajá, entonces sí, ahí pasan muchas cosas así, pues, no quería contarlo, porque qué tal si estos lo ven más allá, pero nada, no importa. Ajá, son de las cosas que te quedas así de que, ¿qué habrá en esa bolsa? Ay, no, Anches. Sí, o sea, pasan cosas muy cañones en limpia pública. A su madre. No, Anches, es que va desde lo paranormal hasta lo verdaderamente aterrador, ¿no? Como dijera mi abuela, hay que tenerle más miedo a los vivos. Exacto. Que a los muertos. Pero en ese caso, digo, no sé si ya se acostumbraron ustedes, pero yo creo que si a mí, en mi primer día de trabajo me pasa eso, a la de toda la gorra. No, hombre, pues, no sé cómo reaccionaría. Digo, no, nunca espero que me pase, ¿verdad? En ningún momento. Pero sí, digo, yo creo que a veces no es tan difícil imaginar qué pudiera ser, ¿no? Y más si hablamos de personas malas, por así decirlo, este, pues vaya, o sea, yo creo que queda muy fácil de descifrarlo, ¿no? Sí, pues te digo, está muy cañón las cosas que a veces suceden ahí en mi trabajo. Por ejemplo, también le preguntaba a un velador que estuvo en el basurero, que ahorita está trabajando con nosotros, de que si le pasó algo, pues alguna vez ahí en el basurero municipal. Y me dice que una vez, pues él se echó un sueñito y que al momento de despertar fue, pues con una lámpara, pues obviamente a cuidar de ahí del basurero. Y que dice que a lo lejos que alumbró vio a un toro grandísimo con los ojos rojos. Ok. Entonces él se quedó así de que ya me desperté, ¿qué onda? O sea, como que estaba en duda, pero dice que sí vio a un toro muy grande con los ojos rojos. Me viene a la mente un... ¿Qué te viene a la mente? Un ahual, güey. Exacto, porque también me dijo que entrando para el basurero, que él iba en su moto y que en eso, pues obviamente iba recto y que vio un becerro, luego que apareció ahí enseguida un becerro y dijo, wow, un toro, un becerro, pues qué más pudiera ser, ¿no? ¿Y no hay forma de que estos animales entren ahí, Luis? Pues un toro, lo dudo, porque pues cerca de ahí hay colonias muy pequeñas, me parece, pero imagínate un toro. No, pues es que no le hay una lógica, ¿no? Que haya un animal de ese tipo en un basurero. Porque, por ejemplo, si te encuentras un conejo, pues obviamente, ¿no? Un gato y todo eso, pero ya un becerro y que él iba con las luces, o sea, pues alumbrando el camino y que de repente vea un becerro. Y un toro con los ojos rojos, qué popular es que te digan lo que son los ojos rojos porque hacen referencia casi en la mayoría de veces a nahuales. ¿Sí? Sí, que en ese caso el nahual, pues es la persona chamán brujo que tiene la habilidad de cambiar su forma física a un animal. De hecho, igual le hemos hablado muchísimo de nahuales. Y bueno, lo que voy a contarles un poquito más adelante no precisamente tiene que ver con nahuales, Luis, tiene que ver con brujas. Pero igual y te comento esta historia y si tienes alguna, ahorita la guardamos para el final. Hace unos días yo estaba platicando con una persona que me escribe por correo que me cuenta unas historias bastante interesantes y bastante extrañas. Entonces estoy platicando con él para ver la forma de que podamos grabar, pero pues él quiere ocultar su identidad, ¿no? Por seguridad, entonces quiere ser una persona anónima porque me dice que por su profesión, que por lo que él ejerce y donde ha trabajado, pues mucha gente puede tomar algún tipo de represalia. Y ahorita te voy a decir por qué. Una de las historias que él me cuenta es que él se encontraba en un poblado aquí de Oaxaca. Esto fue hace muchos años y se encontraba en un centro de salud muy pequeño. Él hace referencia a que en este centro de salud solamente había tres personas. Estaba él, estaba la persona que limpiaba, que solamente llegaban unas horas y se iba, y un enfermero que solo llegaba cada 15 días o cada mes. Entonces dice que él se encontraba en ese lugar, que ya era de noche, eran como las 12, una de la noche, de la madrugada. Y que llegó una señora a pedir los servicios de curación. Dice que era una viejita, él le calcula de entre unos 70, 80 años, que llegó con su bracito así y venía envuelta en un rebozo, pero el rebozo estaba manchado de sangre. Entonces llega la señora y él, para empezar a explorar y ver cómo empezar a curarla, se da cuenta que usó el rebozo como para frenar el sangrado. Porque mostraba una herida bastante grande del hombro hasta esa parte que era de machete. Entonces la doña dice, me asombró mucho porque la señora no mostraba dolor. O sea, no es como otras personas que se venían quejando. No, la señora venía muy tranquila, no venía agitada y me asombró el tamaño de su herida. Entonces la empiezo a curar y la señora me dijo, te voy a pedir un favor. Si alguien viene, no les digas que estoy aquí, por favor. Entonces él empezó a curarla, empezó a hacer pues toda su labor y dice que a los minutos llegaron unas camionetas afuera de donde estaba el consultorio. Ellos se estacionaron y venía mucha gente del pueblo. Entonces él le dijo, por favor, no le digas que estoy aquí, por favor, te lo ruego, no les digas. Él al salir se topa con una persona que venía bastante agresiva y le dice, no has visto pasar aquí a alguien? Venimos buscando una persona, la logramos, le logramos dar un machazo, pero no, no, no logramos acabar con ella. No has visto a nadie. Él automáticamente recuerda a la señora y dice que hago, que hago? Si miento y entran, me van a atacar a mí, pero también yo me dedico a salvar vidas. O sea, tampoco puedo ser pues partícipe de esto. Entonces él empezó a sudar y por dentro estaba que se lo llevaba, pero por fuera mostraba seguridad y mostraba pues tener control. Y únicamente les dijo, miren, no ha pasado nadie. Les voy a pedir que por favor se retiren. Adentro tengo una mujer embarazada que está un poquito complicada y necesita descansar. Si yo veo a alguien, no duden que yo les voy a hablar. Y además la gana se suben a las camionetas y se van. En ese momento dijo ya la libre. Entra otra vez al consultorio. La señora le agradece. Le dijo que por qué había se había arriesgado y le dijo no se preocupe, señora. Yo me dedico a salvar vidas. Dice su tueré la herida. Empecé y ella ya se quería ir. Yo le dije, miren, no se vaya. Es peligroso que se vaya. Ya es tarde. Usted es una señora grande. El tipo no sabía ni quién era la señora, pero pues estaba preocupado por ella. Dice no se vaya, por favor. Le voy a hablar a los encargados de cuidar la seguridad del pueblo para que vengan y custodien aquí el hospital, pero no se vaya. Entonces la señora como que se convence y dice es más de un segundito. Voy a hablarles por radio y subió a la parte, una parte que estaba un poquito más arriba del consultorio y él cuenta. Dice Paco, cuando yo subí, no sé qué rayos pasó, pero yo caí dormido. O sea, mi cama estaba a un lado porque él dormía ahí. O sea, me senté para hablar por radio y no sé qué me empezó a pasar, que me sentí como una pesadez y cayó dormido. Dice yo no desperté, sino hasta el día siguiente a las ocho de la mañana. No sé qué pasó. Me acordé de la señora. De volada bajé. Obviamente, pues ya no había nadie. Entonces se me quedó eso de quién habrá sido y por qué la buscaban. Bueno, pasan los días y un día llega al consultorio una muchacha muy bonita y él me hace mucho énfasis. Me dice que era muy hermosa, más o menos unos 70, cabello largo, caderas grandes, delgada. Me describe a una mujer muy hermosa y me dice que esta mujer desde lejos como que le venía haciendo como ojitos y le coqueteaba y él se chiviaba. Pero pues él dice, bueno, viene aquí, o sea, voy a atenderla. Ya cuando la tenía enfrente, pues quedó impactado por tanta belleza. Y esta mujer le sonreía y no dejaba de sonreírle. Y al acercarse le dijo, vengo a darte una recompensa por haberme salvado la vida. Él pensó que era una paciente que en algún momento él atendió. Dijo, no, no te preocupes. Esa es mi labor. Por favor, este, no tienes por qué agradecer. Y le dijo, dame tu mano, dame la mano. Yo le di mi mano, dice, y sacó algo como un amuleto y lo puso en mi mano. Dice, aquí viene lo más impactante, Paco. En cuanto a eso tocó mi mano, yo estaba mirando mi mano y la de ella. Vi como su mano se empezó a llenar de arrugas. Y volteó a ver el rostro y era la señora que yo había atendido. Y se estaba riendo, estaba conmigo, se estaba sonriendo. Y me dijo, gracias por haberme salvado. En recompensa te doy esta protección para que te cuides. Porque habemos muchas como nosotras. Yo soy una bruja muy poderosa. A mí me contratan tanto para hacer magia blanca como para hacer magia negra. Desgraciadamente me tocó hacer algo y la familia de la persona me fueron para acabar conmigo. Entonces me agarraron desprevenida y estaba acostada. No me dio tiempo a actuar y alcancé a huir de ellos. Entonces te vengo a agradecer. Quédate esto contigo y esto te va a salvar a ti. De otras personas que también se dedican a la brujería, de trabajos de brujería. Y entonces él se quedó impactado porque esa mujer que él estaba viendo había cambiado frente a sus ojos. Entonces cuando se va me dice Paco, al día de hoy yo conservo ese amuleto. Y a veces llego a las pequeñas placitas de los pueblos y veo a jóvenes chavos de 15, 16 años con sus novias en los parques que van de la mano con muchachas. Dice, y no me lo vas a creer Paco, esas muchachas son ancianas, son brujas, que ante sus ojos son mujeres jóvenes hermosas. Pero ahora yo que cargo esto, veo la realidad de las cosas, veo cómo van de la mano, veo cómo se están abrazando, cómo se están besando y son ancianas. Digo, no tengo nada en contra de las ancianitas, ¿verdad? Nada. Pero me impacta el hecho de que ante los ojos de la gente son jóvenes, hermosas. Y dice que incluso cuando llega gente a su consultorio, él logra ver los trabajos de brujería o logra ver entes que vienen detrás de ellos. Y a veces dicen, ay, es que me duele mucho el cuello, me duele mucho la espalda. Y detrás de ellos vienen sombras grandísimas. Y pues es que yo soy profesional, no puedo decirle vaya con tal señora que le haga una limpia o algo. O sea, yo, no, pues le hacemos análisis, le doy medicamento para el dolor. Aunque yo sepa lo que realmente es, por mi profesión tengo prohibido hacer esto. Ya cuando hay mucha confianza con el paciente, ya le digo como que, como que muy discreto, ¿no? Pues ¿por qué no va para allá? A lo mejor y allá le ayudan mejor que aquí. O sea, haciéndole referencia que le van a hacer como un tipo de limpia. Pero me impactó porque dice, Paco, este trabajo, y le dije, si vienes lo vas a traer, dice, sí, lo voy a mostrar. Porque lo cargo todo el tiempo conmigo y me ayuda a ver y a tener más cuidado con las personas. Wow. Impactante esa historia que sin duda alguna es real. Porque por todo lo que cuenta y pues no sé si alguna vez también te dije que tenía como que familiares con ese tipo de don. Ah, creo que sí me habías comentado. Entonces he tenido experiencias, algo similar a lo que me cuentas. Sin duda alguna lo creo, o sea, sí. Cuéntanos una más o menos como la que me estás comentando. Me dejaste intrigado porque antes de eso, viste que le dije que tenía dos historias. O sea, la otra va de la mano con esta. No es la misma historia, pero me puse en shock cuando vi la semejanza entre las dos historias. Son dos historias muy diferentes, pero que tienen eso en común. Ahorita ustedes se van a dar cuenta. Pero adelante, hermano. No, pues es que mira, en lo particular tengo un tío que es de México. Sí. Bueno, él nació aquí en Tuxepet, pero pues desde niño se fue a México, ¿no? Entonces él descubrió un don que gracias a su abuela, en este caso mi bisabuela, que era de esas mujeres que eran pues curanderas, de que hacían los partos y ya sabes cómo eran las personas de antes, ¿no? Entonces a mi bisabuela la tachaban de bruja en ese sentido. Ok. Y pero sí tenía ese don y creo que ese don lo desarrolló también mi tío. Pero pues más, o sea, sí me ha contado cosas así, este, paranormales. Por ejemplo, este, él se quedó en el, en un hotel. No sé si puedo decir el nombre. Nada más el nombre, no, pero más o menos, ¿y dónde está? ¿Aquí en la ciudad? Sí, en este, entre Hidalgo y Carranzas. Hay dos hoteles ahí, pero hay uno en lo particular. Ok. Este, le comentaron que pues ahí se, se, se aparecía una niña y él se quedó en un cuarto, en un cuarto de, dijo, bueno, dame la habitación donde se aparece la niña. Ah, o sea, él quería verla. Ajá, o sea, él quería estar ahí para ver si, si era real, ¿no? Y ya le dieron la habitación donde se supone que ahí veían a la niña y él se quedó ahí. Y pues me, él me comenta que tomó unas fotos y así, ¿no? Pero que tampoco pudo dormir. No la vio así, literal, no la vio. Pero que una de las fotos sí se ve la silueta de la niña que está cerca de, como que de una mesita. O sea, entonces, dice, dice él que no pudo dormir. Entonces, él me dijo, sí, sí, o sea, si yo no pude dormir, me dijo, si hay, si hay alguien aquí. Y más, ¿por qué? Vio la foto, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una de las historias que me cuenta de, de ese hotel, que también quisiera entrar, ¿por qué no? Y... Después me dices, sí, a lo mejor ya está, hacemos algo ahí, se arma algo entre los dos, ¿eh? Sí. Porque solo como que sí le pensaría, o tú, o tú no. No, bueno, sí. Sí, entonces, este, también, por ejemplo, él me ha, o sea, he estado muy sorprendido por lo que él a veces, pues, hace en los trabajos. Este, él me ha ayudado mucho. Por ejemplo, cuando me robaron mi motocicleta, yo le pedí ayuda a él. Y le he pedido sin infinidad de ayuda porque confío mucho en él. ¿Y cómo fue que te ayudó a recuperar? No, 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 no la recuperé. Ah, ok. No la recuperé, pero sí me dio características y datos de esas personas. Ok. Entonces, cuando él me cuenta, ¿sabes qué? Fueron tres personas. Uno delgado, el otro chino y así características. Y al principio sí me queda así de, pa' caray. Entonces, me comparten un video de seguridad de una casa y las mismas características que me dio mi tío, pues salía en el video, ¿no? Ok, y eran iguales a las personas. Ajá. Entonces, él me dijo, hijo, no te preocupes. A ellos le queda poco tiempo de vida. ¡Wow, la bestia! Entonces, fue en un momento, una etapa donde tu se pegó, hubo varios muertos. Sí. Varios, este, pues ahora sí que tú también te acordarás de esos. Sí. Entonces, dije, no, pues este cabrón que me robó la moto, pues creo que ya ni ha de existir. No manches. Y también, por ejemplo, cuando han desaparecido personas aquí en Tuxepet y luego personas conocidas que a veces no tienen nada que ver, pero pues por estar en un momento. En un mal momento, ¿no? Ajá, en un mal momento, pues le pasan, ¿no? Y sí, yo sufrí mucho por un amigo y le pedí ayuda, ¿sabes qué, tío? Este cuate le digo, no ha aparecido, no aparece, ayúdeme. Y me dice mi tío, a ver, este, ahorita hago una consulta y ya te aviso. ¿A quién le consulta? Eh, son, este, son espíritus o, es que como le dice él, su espíritu, el espíritu. Santos, pero él también habla de espíritus. Deidades. Sí, santos, por ejemplo, Leguá, me parece. Ah, ok, maneja la Yoruba. Ajá, todo eso, ¿no? Es santero. Ajá, entonces, este, ya luego me vuelve a marcar, me dijo, hijo, tu amigo, sí, lo tienen, este, lo tienen, pues secuestrado, dice. Pero veo que no le van a hacer nada, lo van a dejar libre. Nada más, le están dando un susto. Oh, la bestia. Y yo así de, en serio, sí, 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 no tarda en aparecer, no te preocupes, pero así bien serio, bien. Bien seguro. Seguro, ajá. Pues muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Y al ratito, pues, un par de horas. Aparece. Aparece. Y me comunico con él o con sus familiares. Él de plano no me habló en ese momento, pero después me enteré de que sí estuvo en un mal momento. Y que sí le dieron, sí lo golpearon, pero que por suerte lo dejaron libre. Porque él no estaba metido en cosas malas, sino que estaba en un mal momento. Ok, ok. Entonces, wow. Este hombre volvió a nacer, hermano. Sí, y cositas así me ha ayudado mucho mi tío. La verdad que yo lo respeto y lo admiro mucho. Wow. Y pues, pues es eso. Me quedo muy sorprendido de esa historia porque sé que es real. Claro. Sé que pasa todo ese tipo de cosas. De hecho, esperemos, y como lo vengo diciendo ya en capítulos anteriores, que este doctor nos visite. Porque esta es tan solamente una anécdota de varias, de varias que le han pasado. Así como spoiler, nada más decirle que han llegado personas brujas a su consultorio para pedir cosas desde. Primero empezaron pidiéndole, me cuenta él, sangre supuestamente para ayudar a un enfermo. Se le hizo raro porque pues eso lo hacemos aquí. Dice, pero bueno, se la doy. Y de eso se fue saltando a placentas, se fue saltando a fetos de mujeres que hayan abortado naturalmente. O sea, y este tipo se sacaba de onda porque obviamente no se los daba. Pero esta señora le decía es que necesito que me des eso. Entonces, ojalá, les digo ojalá y si se arme algo. Porque si veo un poco complicado que nos acompañe. Porque si quiere estar completamente incógnito y obviamente yo respeto su decisión. Pero está muy buena la historia. Y aquí, bueno, voy a continuar, si me permites Luis. Sí, claro. Con la historia que te dije. Que de hecho esta no me la cuentan. Me la topo. Pero la cuento ¿por qué? Porque como les dije que tiene mucho que ver con la historia anterior. Esta historia le pasa a un soldado aquí en México. Él cuenta que él es de Chirpancingo y él entró al ejército cuando tenía 20 años. Dice que él estaba soltero y estaba trabajando básicamente. Pues andaba libre, por así decirlo. Dice que lo mandaron a una comunidad cerca de Tepán, en Galeana, en la Costa Grande de Guerrero. Y dice que ahí estuvo por varios meses trabajando. Dice, la verdad, conocí a una chica que estaba muy guapa. Me describe lo mismo que la otra persona. Dice, se veía muy humilde, pero pues eso a mí obviamente no me importaba. Dice que comenzaron a salir y al poco tiempo pues se hacen pareja. Dice algo, pero hubo algo extraño que comenzaba a pasar. Yo quería pues formalizarme con ella, conocer a su familia. Pero simplemente ella no quería. Por alguna razón ella no quería. Y todo el tiempo pues que yo quería que me llevara a su casa. Ella simplemente o me daba el avión o me ignoraba o simplemente me decía que no. Que porque le daba pena, que era muy humilde, que no tenía mamá, que no tenía papá, que vivía con una tía. Entonces pues él vaya. Dice que después de darle el no, le daba otra cosita y ya como que se le olvidaba. O sea, tenía sus formas de embabucarlo, o sea, de atontarlo. Entonces él cuenta en la historia que él decide rentar un cuarto pues para pasarla bien con ella. Entonces él cuenta que si su tía no se iba a preocupar o algo y ella dice no, mi tía no, no dice nada. Entonces dice la primera noche que estuvimos juntos, la verdad no vi nada extraño en ella. Fue algo bastante maravilloso y lo cuentan. O sea, fue una experiencia muy padre. Pero cuando terminó todo estaba yo sumamente cansado, muy cansado. Dice como si me hubiera desvelado. Incluso llegué a mí al cuartel, pero yo tenía demasiado sueño. Me estaba quedando dormido en cualquier momento y no veía la hora de salir e irme a dormir. O sea, eso jamás le había pasado a él y sobre todo por la condición que él tenía. O sea, no tendría por qué pasarle eso. Pero bueno, dice que siguieron las cosas, volvieron otra vez a estar juntos y vuelve a pasar lo mismo. Dice yo no rendía en mi trabajo, todo el tiempo me la pasaba cansado, demasiado cansado. Y yo pensaba pues que esto era normal hasta cierto punto. Dice así estuve muchas veces. Todo el tiempo mis compañeros se burlaban de mí. Pues me decían oye, qué te está pasando cabrón? Cómo es posible que no aguantes a que te andas durmiendo? Vete, métete unas vitaminas, no sé. Y dice que esto paró hasta que en una ocasión él se cayó de una patrulla del cansancio. Él se lastimó y dice que lo tuvieron que ingresar a un centro médico donde en sus estudios pues salió con las plaquetas y la hemoglobina bastante baja. Entonces un amigo muy cercano que él tenía dentro del cuartel le dijo que la verdad si lo veía muy mal, que se veía muy demacrado, que se notaba el cambio físico a partir de que conoció a esta muchacha y que mejor la dejara por su salud. Entonces, pues él le caló eso que le dijo, pero le dijo bueno, es que qué me está haciendo? O sea, no me está haciendo nada, no estoy comiendo nada, pero bueno, decide ponerlo a poner la prueba. Dice que una vez que llegó ella al cuarto, porque ella sabía cuándo estaba en el cuarto, estaba libre. Dice que iban a estar juntos, pero él no lo quería hacer. O sea, dijo no, porque quiero que me platiques de ti. O sea, como quiso sacar la información, no? Entonces ella le empezó a decir que por qué se pone así, que se quería casar con él, que iban a vivir juntos. O sea, le empezó a pintar un arco iris, no? Entonces dice no pasó mucho tiempo cuando caí en un sueño profundo y ya no supo nada de él. Dice que despierta él al siguiente día a las tres de la tarde. No se presentó a trabajar, o sea, se fue de largo. Entonces él cuenta que al despertar estaba demasiado cansado. Él piensa que sí pasó algo, pero que él no supo qué pasó porque se desvaneció. Él, a pesar de que ya era tarde, se fue a trabajar y cuando llega a trabajar lo empezaron a regañar, pero él se desvaneció delante de todos. O sea, se volvió a desmayar. Entonces en ese momento lo llevan otra vez a curar, le ponen suero, lo ven ya demasiado enfermo, demasiado demacrado, demasiado cansado. Y le están dando ahí los primeros auxilios porque ya estaba bastante mal. Él dice que él pensó pues que lo iban a, a cómo se llama? Que lo iban a despedir, que lo iban a dar de baja por su bajo rendimiento. Y le asombró que cuando lo dan de alta en el hospital, su mejor amigo y su jefe se lo llevan a visitar a un señor. Dice este señor cuando me ve, lo primero que me dijo es tú vienes muy mal. Te están robando tu energía, te están robando tu vida. Dice yo me saqué de onda porque dije este me está mintiendo. O sea, me dice eso porque me ve así. Dice que cuando él estaba ahí, le hizo como un tipo menjurje, le hizo un remedio con hierbas y le dijo tómatelo, ten tómatelo. Dice en cuanto yo me lo tomé, vomité un líquido negro bastante espeso. Entonces yo todo escéptico, dice pues yo dije pues eso es por los medicamentos que estoy tomando. O sea, no es nada del otro mundo, sino que el señor le habló bastante, bastante serio. Y le dijo mira chavo, aléjate de esa mujer, ella no es una buena mujer, ella ni siquiera es una joven como tú la estás viendo. Ella es una bruja y esta quiere robar toda tu energía y robar tu alma. Entonces él se sorprende que le está diciendo eso y le dijo ten, ponte esta pulsera y allá de ti si te la quitas. Dice me dio mucho miedo cuando me dijo eso y lo peor es que yo estaba realmente enamorado de esa mujer. Yo quería realmente algo serio con ella. Entonces cuando le da la pulsera, esta muchacha ya sabía cuándo él estaba en el cuarto. Lo raro es que él ya estaba ahí y nunca llegó. O sea, ya no llegaba. Y él dice se me hace raro. Dice no tenía ni forma de comunicarme con ella porque no tenía teléfono. O sea, nada, o sea, no había forma, señales de humo solamente. Entonces nunca llegó. Él se le hace raro, perdió todo contacto con ella, sino que pasan los días y él pues iba por carretera con su patrulla y sus compañeros. Y dice que iba caminando, la vio de espaldas. Sí, ahí va ella. En ese momento dice me bajo, le empiezo a hablar, ey, 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 por su nombre. Esta seguía caminando, apretó el paso y ey, te estoy hablando, ¿por qué me ignoras? ¿Qué pasó? ¿Ya te olvidaste de mí? Y seguía caminando. Dice me desespero, corro, la alcanzo, la agarro del brazo y le doy la vuelta. Cuando veo su rostro, era un rostro de una mujer de entre 70 y 80 años, sumamente anciana, llena de arrugas, su rostro, su mano. Y solamente me dijo déjame en paz y se dio la vuelta y continuó caminando. Mis compañeros empezaron a reír, dice porque te batió, te batió, te batió. Dice, pero pues ellos me di cuenta que no vieron lo que yo vi, sino que cuando ellos me vieron serio, se dejaron de reír. Me dijeron, ¿qué te pasa, cabrón? Dice, les platiqué. Dice, ellos no me creyeron. Nosotros vimos a la misma muchacha de, pues de siempre, con la que siempre salías. Sí. No creyeron que yo vi a una mujer grande de edad, que fue la que me habló, le vi el rostro. Entonces dice que a los días él busca al señor y cuando llega con el señor que le dio la protección, se empezó a reír y solamente le dijo, ya te diste cuenta. Dice, esa mujer sí es una bruja y esa mujer solamente tú la pudiste ver así, por la pulsera que traías. Tus compañeros, al no tener ninguna protección, siguieron viendo a la mujer que tú en un principio veías. Dice, yo me quedé sorprendido de lo que presencié. Al día de hoy, ya tiene muchos años que pasó esa pulsera. Ya no la uso, pero la cargo conmigo y mi cartera porque ni madres me la quito. Porque gracias a eso he logrado ver a varios que estaban como yo saliendo con mujeres que son brujas, mujeres grandes de edad. Y no manches, cuando vi esa historia y la comparé con la otra, que también con la protección que le dio, pudo ver realmente el rostro de otra mujer. Dije, ok, estas dos historias son muy diferentes, vienen de fuentes muy diferentes, pero todas ocurren en pueblos, en lugares. Y esta persona lo dice, es que lo que pasa en los pueblos, en las comunidades donde la gente todavía ni habla español. Todavía manejan dialectos, lenguas que manejan el mazateco, chinanteco, otomín. O sea, se ven muchos, muchas cosas, muchos casos de brujas, de nahuales, o sea, y las personas que les toca estar ahí, vuelvo, maestros, doctores, militares, que les toca visitar esos lugares, son los que traen esas historias tremendísimas, ¿no, manches? Está cañón y por qué también me llegó esa historia, porque tal vez esto lo podamos contar en otra visita, ¿no? Porque me pasó algo similar. Nah, no manches. Similar, con una expareja. Que probablemente lo podamos contar en otra visita. A la vida. En serio, ¿eh? A ver, vamos a poner aquí a la gente si quieren que Luis nos vuelva a visitar. Luis, ¿tú estarías dispuesto a venir otra vez? Claro, hay mucho que contar. Entonces, ¿cuántos likes, Luis? Yo normalmente pido 4 mil likes en el video. ¿4 mil? No, 100, no es. 6 mil, 6 mil. 6 mil likes. Vámonos, conocí. 6 mil likes para que Luis vuelva y nos... Oye, no, manches, me quedé. ¿Me dejaste con la duda, cabrón? No, en serio, en serio. Caño. No sé, bueno, en ese caso, no, 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 no era bruja, pero creo que iba para allá. No, manches. ¿Tu tío te ayudó? De cierta manera, en ese momento, como que no quería preguntarle cosas personales de nosotros, porque dije, no, mejor en eso no me meto. Pero sí hubo otra persona con los mismos dones que mi tío que visité y pues me ayudó un poco. Ok, 6 mil likes para que Luis pueda venir con nosotros. Luis, no manches, vas a tener que contarnos esa historia explícitamente a lujo y detalle. Sí, hombre, la verdad que sí. Pues bueno, chicos, Luis, ¿alguna historia que nos quieras contar antes de terminar esta noche de terror? O no sé si de tiempo, es algo corto. Adelante, hermano. Pues ya para terminar, como te dije anteriormente, que ese tramo del ejército de Sebastopol al basurero está muy pesado. Me comenta un chofer que dice que una mujer, antes de subir a la loma de ahí de Sebastopol a la loma para llegar a la obrera, me parece, que estaba una mujer que le estaba pidiendo ray. Él me cuenta que llevaba un vestido blanco y es una persona muy seria y son de esas personas que son de pueblo. O sea, no me pudiera estar bromeando. Entonces me dice, no es que me estaba pidiendo ray, pero pues cómo me iba a parar si yo iba a parar el basurero. Y que él pues no le hizo caso, que pues nada más la vio y se fue de largo. Pero dice que justamente al llegar a la entrada del basurero, volvió a toparse a la misma mujer. Entonces dijo, ¿cómo habrá llegado tan rápido? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? Que se sacó de onda. Estaba en la entrada del basurero. Cerca, ajá, cerquita. No. Entonces se sacó de onda y dice, oye, ¿y la misma mujer a tal hora de la noche? ¿Cómo es que tan rápido se telestransportó? O sea, él me dijo así. Como lo, ¿quién sabe? Ajá, entonces que esa situación le pasó. Fíjate que, bueno, creo que contigo una vez hablé también la situación de la mujer que se sube aquí en la curva del TEC. Algo similar, sí. Entonces, este, digo, no sé si, es que no puedo decir que es la Llorona, porque muchos me han dicho, es que la Llorona yo creo que no es uno, sino son varios espíritus muy similares o varios espectros, porque la Llorona no solamente se presenta en México. O sea, hablamos de muchos países latinos donde la han grabado, la han escuchado y es exactamente muy similar el cómo se presenta en otros lugares como nosotros lo conocemos, que son quejidos, son lamentos, una mujer vestida de blanco. Yo creo que hablamos de un tipo de múltiples espíritus o múltiples espectros que habitan estos sitios, ¿no? No sé si son como algún tipo de alma en pena, pero sí me impacta bastante porque mucha gente, eso se ve mucho en carreteras. O sea, cuando vas en carreteras, el ver a mujeres así descritas como que van con vestido blanco, que las ven paradas a orilla de carretera en horarios fuera de, o sea, te hablo de que a partir de las 11, 12, 1 a la madrugada en adelante, o sea, ya hablamos totalmente de un fenómeno 100% paranormal. O sea, ya descartamos el hecho de que sea una mujer real. Incluso un amigo mío que estuvo aquí con nosotros nos contó que ellos, él tenía un amigo que realmente subieron a una mujer. O sea, ellos sí la subieron, sino que a los pocos metros su auto se vuelca. La mujer en ese momento se desapareció del vehículo. Solamente él sobrevivió, los demás perdieron la vida y él cuenta eso, o sea, que subieron a una mujer, pero que realmente cuando ya estaba, el vehículo, pues ya todo mal, ya no había mujer adentro. Solamente estaban ellos. Entonces es impresionante la cantidad de historias que te digo que ocurren en pueblos, que ocurren en carreteras. O sea, tú nunca has hablado con alguien que vaya para la carretera de Juárez aquí a Oaxaca. ¿Cómo ha hablado? ¿En qué sentido? Con algún chofer. Ajá. De hecho, cuando luego viajo a Oaxaca, luego hay choferes que van platicando y cuentan que se han topado con chaneques y que no sé de dónde agarran como un espejo y que le empiezan a alumbrar haciéndole la maldad para lacimarle la vista. Es lo que he escuchado de algunos choferes. Entonces, fíjate que yo tengo la intención de invitar a uno porque es un tema que he venido hablando y es que, digo, nosotros aquí todo, digo, vamos todo el tiempo a la capital, viajamos pues algo seguido, pero el tramo sí es bastante peligroso. Hay muchas historias de choferes porque dentro de esas historias así de rápido también contaba que se bajó una, que una mujer le estaba diciendo, oiga, puedo ir al baño, la verdad ya no aguanto. Dice, espérate, ahorita que agarre tantito un tramo para pararme. Bueno, pues, y ya, que agarraron, que agarró y que fue en la noche y que ya se bajó la mujer y que ni bien se bajaban los pantalones y que, pues, se subió casi así con los pantalones abajo y le dijo, o así con pena, oye, ¿por qué no te lo, no, no fuiste o qué onda? Y dice que la, la muchacha dijo, no, es que vi unos ojos muy grandes por el arbusto, pero rojos y que me estaban mirando. Y que el señor se sacó de onda y sí se espantó, pero dice él que para controlar la situación dijo, no, a lo mejor pudo hacer una pantera o algo así, un animal, pero que sí le sacó de onda, eso, ¿no? Tanto miedo le causó que se estaba subiendo sin... Sí, o sea, hay varias historias y estaría interesante que te invites a algún chofer. Si tú tienes el conecto de alguno, estaría interesante y a lo mejor en algún momento, digo, tengo toda la intención de grabar con alguien, porque sí, o sea, son experiencias muy fuertes. O sea, realmente lo que pasa en esa carretera a la capital de Oaxaca sí está bastante fuerte. Y digo, la gente que, porque ahorita estoy descubriendo que mucha gente de aquí o de Oaxaca nos mira y me dan totalmente la razón. O sea, no estoy exagerando, es una carretera bastante, dijeran los memes, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Sí, no, yo sí respeto mucho esa carretera. Sí, es que es bastante, está, digamos que no para novatos, o sea, realmente para gente que sí se le sepa bien al volante, ¿no? Exacto. Pues bueno, Luis, antes de terminar con esto, recuérdanos tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Pues les recuerdo mis redes sociales a todo el público que tienes aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Tinoco y así me pueden buscar en Instagram, Facebook y YouTube. Perfecto, Luis. Y TikTok. Y TikTok. Aquí igual ya sabe la flota que siempre dejo los links en la descripción para que puedan conocer el trabajo de Luis. Y pues bueno, el video si les gustó, puedes dejar tu like, suscríbete al canal. Nuevamente, si nos escuchas por algún medio audible, Spotify, por cualquier medio, Google Podcast, Apple Podcast. Ahora sí que suscríbete. Síguenos para que estés al tanto de cada actualización, de cada capítulo nuevo. Estamos subiendo ya dos capítulos por semana. Entonces, la verdad, apoyen este proyecto para que en algún momento, pues llegamos a tener un capítulo diario. O sea, realmente sería interesante. Yo encantado. Empecemos a sacar más variedad de exploración urbana. No sé, tengo muchas cosas en mente, pero todo depende del apoyo que ustedes le den al proyecto. Yo estoy 100% comprometido con todos ustedes. Y pues bueno, familia, muchísimas gracias a todos los que se quedaron al final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Adiós.